Mira, tú mencionabas, superar los 30, 31 grados es muy probable que superemos este verano. Y estamos enlazados telefónicamente con el ingeniero Yuri Escajadillo, especialista en predicción climática del Cenami, y queríamos preguntarle, luego de darle los buenos días, ¿qué es lo que estamos viviendo y qué significa esto que acaba de ocurrir en tumbe con la lluvia? Muy buenos días, Yuri. Muy buenos días, Nicolás. Sí, tal vez empecemos con una recapitulación de cómo hemos ido evolucionando desde el año pasado. Nos recordemos que estamos con el Niño Costero aproximadamente desde marzo del 2023. Seguimos ahora con el Niño Costero. En diciembre hemos tenido ya, digamos, las lluvias importantes a nivel nacional, con Andina también. Y estas últimas lluvias, y exclusivamente hablando de tumbe, ya se ha registrado, por ejemplo, el día de ayer 80.6 milímetros, que es una lluvia ciertamente sí importante, categorizada como una lluvia fuerte para la zona, pero muy puntual en realidad. Los factores que se han dado para que tengan estos registros de lluvia y no para el norte del país, tumbes, exclusivamente puntual. Es uno en la parte atmosférica, pero también ya ha sumado el calentamiento del mar y también bien puntual en la zona de tumbes. Esto es asociado también al Niño Costero. Entonces, básicamente, por eso se ha hecho el tema de las lluvias en el norte del país. En el país esperamos todavía eventos de lluvias aproximadamente hasta este domingo, sábado o domingo, que se ha hecho una extensión del aviso meteorológico, ¿no? Y bueno, no solo en el norte del país, sino también en la zona andina. Y ahí, en este caso, en la zona andina ya obedece también a otros factores. No necesariamente en Niño, sino tenemos también, ya estamos en un periodo de lluvias, tenemos otros patrones atmosféricos asociados a la ocurrencia de lluvias que están presentes, ¿no? Ahora, Yuri, ¿qué es lo que podríamos esperar en los próximos días? En los próximos días, como te mencionaba, tenemos un aviso meteorológico. Zona andina en general, ¿ok? Hasta el día domingo, incluso tumbes también, esta barca tumbes. Entonces, estos episodios de lluvia, al menos esta ventana hasta el día domingo, lo vamos a tener. Vamos a tener todavía algunas lluvias, incluye tumbes, ¿no? Y que tal vez también estén forzadas por el calentamiento del mar. Asociados al Niño Postero, exclusivamente tumbes. El periodo de lluvias ya inició. Estamos enero, recién iniciando el periodo de lluvias. Todavía falta febrero, marzo, que corresponden todavía los picos de lluvia a nivel nacional y hay que estar muy atentos a los eventos y a los avisos del Senado. Claro, porque normalmente los peores momentos son febrero, fines de febrero, comienzos de marzo, ¿no? ¿Es cierto esto está como adelantado o no, lo de tumbes? Lo de tumbes está exacerbado, digamos, y a nivel nacional también. En principio en tumbes, exclusivamente por el tema del calentamiento, ¿no? Nosotros, por ejemplo, siempre vemos que en el mar hay una temperatura a la cual siempre hacemos seguimiento. La temperatura va sobre los 26 grados Celsius, ¿no? Y estos últimos días también en registro de marzo se han exacerbado condiciones cálidas puntuales justamente en tumbes y por eso también se han exacerbado estas lluvias en zona costera, ¿no? En el resto del país, ¿ok? Tenemos avisos hasta el domingo. Los mayores acumulados a nivel nacional en promedio están entre diciembre a marzo. Y ciertamente sí, los picos pues se dan entre febrero y marzo. Estas últimas lluvias es una ventana de humedad que tenemos. No quiere decir que todo el mes de enero y febrero va a llover de estas condiciones, ¿no? Pero en el corto plazo sí, podríamos decir que hasta el domingo todavía tenemos eventos importantes de lluvia a nivel nacional, ¿no? Y en la zona anguina. Y en selva también, de hecho. Claro, o sea, como normalmente ocurre, es decir, en el norte, en la sierra norte y en la selva y en la Amazonía. Es decir, eso es lo que podemos esperar. Sí, sí, episodios, episodios. Como mencionaba, este episodio lluvioso, por ejemplo, lo tenemos ahorita ya pronosticado hasta fin de semana, domingo, ¿no? Hay una extensión del aviso, el último aviso meteorológico. Después tenemos tal vez una relajación de las lluvias, de las condiciones húmedas. Pero ya con los pronósticos, este, que vayamos revisando las actualizaciones, los modelos también que son una de las fuentes principales de previsión, vamos a ir actualizando estas condiciones, ¿no? Tenemos un escenario extendido del tsunami, un escenario climático, ¿no? Que lo emitimos a fines de diciembre, para evaluar un contexto ya general, global, de cómo terminaría este verano. Y lo que nos indica este escenario pronosticado, y también que tiene la componente del niño y otros factores más, esperamos, sí, que la zona norte del país, Piura, Tumbes, Lampayeque, Libertad, ¿no? En que vio su zona andina, ¿no? Que estará al Pacífico, terminen con excesos de lluvia, condiciones normales a excesos, ¿no? Pero, mientras que por el sur, hablamos de Puno, especialmente Puno, en realidad, y Parque del Cusco, tal vez vamos a tener lluvias, pero al cerrar este verano, no se llegue a acumular lo que vio en un año más mal. Uno, tenemos lluvias, sí, pero, de hecho, se necesitan más lluvias para recuperarse de las deficiencias que han ido rastrando desde el año pasado. ¿Va a seguir subiendo, Yuri, la temperatura en Lima? ¿Hasta dónde prevén ustedes que vamos a llegar? Sí, las temperaturas, como mencionabas al inicio, estamos iniciando el verano, estamos en enero. Estacionalmente, aunque estacionalmente, las temperaturas, los picos máximos en un año normal, en un medio normal, es en febrero, ¿no? Febrero, una transición de febrero a marzo. Entonces, ahorita estamos con condiciones cálidas. En Lima Metropolitana hemos llegado a 28, 29, ¿no? ¡Ésitosa! De hecho, en Lima, en este verano, fácilmente vamos a superar los 30 grados, 31 grados, ¿no? En Lima, en general. Especialmente en esta Lima este, no más alejada del mar, La Molina, Santa Anita, San Juan del Urigancho, ¿no? Tanto de día como de noche. En estos momentos, por ejemplo, deberíamos estar amaneciendo en las primeras horas del día con temperaturas de 19, 20 grados. Pero, a la fecha estamos con temperaturas mayores, ¿sabes? Estamos con 22, 22.4. Entonces, estas temperaturas van a ir en aumento, ¿no? Por un contexto estacional, en principio, pero también porque justamente al frente del mar, al frente del Lima, en realidad, en toda la costa centro y norte en especial, ¿no? El mar está en condiciones cálidas. Las temperaturas aún tenemos en niño costero en desarrollo, de repente no en su máxima intensidad, pero se mantienen las condiciones cálidas, ¿no? Claro, porque estoy viendo la previsión, las temperaturas son altas, ¿no? En la madrugada, 20 grados, ¿no? O sea, en el momento que la temperatura debería ser lo más bajo, lo más bajo es 20. Y para hoy se ha previsto 28 para la 1 a 2 de la tarde, ¿no? Exactamente. O sea, ya falta poco para llegar a esos 30 grados Celsius, que se ha llegado en algún momento, pero en este momento puntual. Pero sí, o sea, ya estamos próximos a llegar a los picos de 30 grados Celsius, ¿no? Vamos a tener también más frecuencia de cielos despejados y hay que tener muy en cuenta, Nicolás, el tema de la protección. En estas condiciones de calor, muy aparte de la sensación térmica de bochorno, hay que cuidarnos de la exposición a la relación solar. Especialmente en esta temporada, ¿no? Y con estas condiciones cálidas, los índices de radiación ultravioleta, pues, van a llegar a valores extremos, ¿no? A nivel nacional, es un kilómetro metropolitano. Entonces, siempre la recomendación a la población, especialmente los fines de semana, las familias van a visitar las playas, hay que protegernos, hay que usar bloqueador, borras de alhancha, lentes de sol, en lo posible polos de mandalar, ¿no? Y no mantenernos expuestos al sol por tiempo prolongado. Bueno, esta ola de calor, entonces, va a seguir, ¿no? Porque si estamos en enero a 28, en febrero podríamos superar, como dices, Yuri, los 30 grados o más. ¿Hasta qué temperatura podríamos llegar para terminar? Mira, tú mencionabas, superar los 30, 31 grados es muy probable que superemos este verano, ¿no? En los picos de mayores temperaturas. Y esto dependiendo de la evolución también del día, ¿ok? Y dependiendo si nos toca un día, pues, muy despejados, superemos los 31, tal vez 32, eso todavía hay que observarlo muy bien, monitorearlo. Pero el potencial de calor, el potencial de sensación térmico está presente y va a estar presente el resto del verano. Muchas gracias a Yuri Escajadillo, especialista en predicción climática de Cenami, por estar con nosotros. Muchas gracias por atendernos. Listo, ok, gracias. Muy buenos días.